Vale, open, open, me los acabo de follar No me fallas Acabas yo creo que me acabo de fallar, ¿no? Este tío ha embusteado, tío Con salsa de picante, dime que llegas Es que, es que, de verdad, chavales O sea, explicarme qué coño hago yo Si mi compañero no sabe Darme un botón, que alguien me venga Y me lo explique, qué coño Me cago en toda tu madre ¿Qué quieres que te diga? Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros Un montón, tanto aquí en YouTube Como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo A diario, me podéis seguir, pero aún así Como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es, literalmente, darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto como yo cuando Los hago y los edito, así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada, que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Equipo, novedo de YouTube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches En Super Sonic Legends Y hoy habéis elegido, con muchísima diferencia El, habéis elegido que juegue El Ford Rd150, si no me equivoco Se llama así, es una puta furgoneta Que es enorme, pero sorprendentemente Tiene hitbox octane, así que vamos a ver un poco La hitbox y vamos a probar las partidas a ver como van Bueno, yo lo de esta hitbox Yo de verdad que no lo entiendo, pero como coño Este pedazo de tronco es hitbox octane Pero mirad el culo Pero si es que Mirad el culo todo que se hunde, tú Si todo el culo es hitbox fantasma, tú Qué barbaridad La parte de adelante al menos Tiene Uy, tiene mucha hitbox fantasma, eh Que esto sea hitbox octane Pensad que esto es del mismo tamaño que el Fenix Se supone Imaginar la hitbox fantasma que tiene Así que Yo creo que es Junto con el Formula 1 De los que más tienen hitbox fantasma Así que Vamos a ver como van las partidas Chavales Llevo Dos partidas Y me han tocado Dos boosteados Boosteados ¿Qué significa? Que han comprado la puta cuenta O han pagado para que me suban de rango Y me han tocado Dos seguidos a mí Pero escúchame Es que no quiero ni contar Que el coche es una mierda Porque es que realmente Tampoco es tan malo Pero es que no me paran Eso me vale Es que estoy demasiado atentado ya Me tocan dos seguidos Es que yo no lo entiendo Pero que posibilidades hay De que me toquen dos boosteados seguidos Además dos distintos Tío Es que no lo entiendo Y estoy repitiendo aquí Todo el puto rato Lo del coche Y ya estoy tilteado Es que no lo entiendo Van a salir Putos boosteados Una mierda A ver Del coche Hitbox octane Como he dicho antes No os voy a engañar Se siente un tronco de la hostia De verdad De verdad me cae encima tío Se siente un tronco de la hostia Pero Yo creo que es Está No está atrás tío Lo he matado al menos Pero está bien Se siente un tronco de la hostia Pero sobre todo Porque es que parece muy largo Pero en verdad no lo es O sea es muy raro Era panca Que no me llega a empujar Y me da algo Entonces O sea yo creo que con el Que bien lo ha hecho mi compañero En eso Como es hitbox Como tiene mucha hitbox fantasma Y parece muy largo Yo tengo la sensación De que va mucho más lento No sé si es placebo No lo sé la verdad Pero a mí no me gusta nada Pero bueno ¿Qué más decir? Ah No sé Que estoy tiltado Que no quiero jugar La verdad Y aquí estoy grabando la puta serie Pero bueno Deciros que mañana Bueno mañana el lunes Hay vídeo Jugando dos pagos con Nene Videazo Videazo Ganando a dos campeones del mundo Y uno de ellos Jugador actual de Vitality Se lo digo eso ¿Diréis este? Pues no porque si no lo diría La verdad Así que es uno de los otros dos La verdad Normalmente con Nene Me cuesta ganar Pero ayer jugó Bueno ayer no Fue antes de ayer Antes de ayer jugó Muy bien la verdad Así que cuando juega mal Nene Lo digo Y cuando juega bien También lo digo La verdad Así que no sé si lo va a subir A TikTok seguro que lo va a subir De hecho he subido un Insta Story Que algunos lo habréis visto Y yo pues voy a subir el vídeo Desde mi POV La verdad Llego a ir y me asesina Así que ahora no entramos En el gameplay ahora Porque bueno Y ya he perdido dos partidas Que estoy desodé La verdad Estoy desodé Dos busteados Habéis visto alguna comida Seguro en la intro La partida no la vais a ver Pues porque Esta serie se le llama Ganando con todos coches No tendría mucho sentido Subir una partida que pierdo Y deciros Que ya estamos leveando la cuenta Para Empezar El Road to Super Sonic Legend Sin Perder Chicos Confirmado por Rockstar Solo dos reales de esta serie Vais a saberlo Que va a haber Road to Super Sonic Legend Sin Perder Voy a intentar A ver si subir el primer episodio Esta semana No confía en mi compañero Se ha ido Tomando por culo Y ahora se queda uno para uno Hay buen block Lo cargan Voy a dejar que pille el boost Y que puse él Casi me sale la vena psycho ahí Pero digo mejor no Estamos 1-0 La del iRoad Este coche no No me funca muy bien La verdad Es un tronco Madre mía Me he enganchado Pero me he enganchado mal de cojones Oye pues no es mal toque La verdad es que Ha sido la idea muy buena Vale Lo hace bien Oye el compañero este No es nada malo Me está gustando como juega Hombre O eso O es que vengo Vengo de dos boosteados Que prácticamente No sabía ni hacer dos de salto Que los dos Ya os digo yo Que no eran Super Sonic Ni de coña De hecho aún no he dicho Que desinstalé el puto juego Imaginar como estaba jugando Tenía yo 800 puntos Yo tenía 90 Es lo que hay no Eso Ahí ha habido Calentadita de mi compa Calentadita en el sentido De que ha bodado Cuando no tenía que bodar Porque no había absolutamente nadie Y se la ha comido Ahí está Pero bueno Cosa que pasa No pasa nada Vamos 2 a 1 Calma con D Tú te vas a comer Es verdad Tenía tiempo De haber hecho otra cosa Ha sido por robar el boost Te robo el boost Lo bloqueo Y tiene mi compañero Tiro libre Bueno Va del libre Tiro boost Lo has bloqueado tú Lo has leído bien Pensaba que no iba a llegar Porque no tiene boost El pitrueno Lo he hecho muy bien Y a la vez muy mal Lo mato yo ahora No es posible tragedia Porque me roba el boost Yo solo puedo forzar Ya estamos bien Ya estamos aquí Mi compañero lleva Confío en él Confío Compañero por favor La del cangrejo no Se hace la del cangrejo Bro de verdad Tío ¿Por qué todo el rato No me paran de trollear Hago un 50 Para que la tenga ahí Y se mete Para la puta portería Y se la come bro ¿Pero qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Dios mío Yo no voy a ganar Ni una hoy Vale Me he muerto Por la causa Menos mal El otro es deficiente También Está guapo Eso de que se coma el balón Que no ha pillado Ni un pato Se ha quedado Estático Y ha hecho Dos de salto Tragada Tragada en HD Tengo la sensación Que van a hacer Un Spanish kick Así que me voy a abrir Para la derecha Voy a dejar el boost Atrás a mi compa Esto es una mierda Porque he fallado el boost He fallado el boost He fallado el boost He fallado el puto boost Aunque también te digo A la que ve que no me tiro Que se tire el Es culpa mía Me he comido el boost La verdad Debería haber cogido yo el boost Y iré del tirón Y me he comido el boost Entonces no puedo ir del tirón Tiene su lógica ¿No? Vale, no es mala Si te da a comer Si te da a comer Si que es mala Que no puedo hacer mucho más No te gusta Venga va Por favor Este partido Necesito ganar Si no me voy a tritar demasiado A esa va a llegar Está claro Parada fácil Lo complica el solito Empujo Y no lo voy a empujar más Porque es demasiado risky ¡Dios mío! A ver para atrás No tienes boost Porque no tiene boost ¿Qué pasa? ¡Ay Dios mío! Este boost debería aparecer Hace el doble Empujo Llévate el boost Esa es Tenemos tiempo No te la comas Vale Ha hecho el rock Estamos bien Vale Voy a hacer fake aquí Me han hecho fake He hecho el fake De fake Vale tú Yo me he herido Pero ¿Locheta? He ganado una He ganado una Le voy a poner Great pass He ganado una Se ha hecho el tío Ha jugado bien Pero escúchame 18 11 tiros De verdad No ha tirado ni una 11 tiros Para meter un puto gol Tío Y ganar una partida Menos mal Menos mal Que he ganado una Primera partida Chavales Dos más Por favor Chavales Estoy desolado Estoy desolado Llevo Perdidas Tres Y he ganado solo una Las cuales dos han sido Un busteado Y el otro me han troleado En el segundo 15 Tenía un open Mire mi compañero Me la quita Y me mete en gol Bueno lo que viene siendo Una puta tragedia Yo estoy ahora mismo Desolado Te voy a meter esto Codazo que si Pues no Y me acaba de tocar un tío Que tiene los mismos puntos Que en el creative Y seguramente No juega igual de bien Que en el creative O si Vete a todos a ver Pero bueno Este tío es super sonic Pero vamos Al palo Le saco Doscientos y pico puntos Tú Que no son pocos Madre mía Dime que no me hago Muchas gracias Yo siempre agradezco Ese tipo de apoyo Bueno Hostia que te has leído tú Nos fuimos Con salsa de picante Dime que llegas Es que Es que De verdad chavales O sea Explicadme Que coño hago yo Si mi compañero No sabe darle un botón Que alguien me venga Y me lo explique Que coño Riddy sorry Me cago en toda tu puta madre Que quieres que te diga Me da esta pena ahora tío Es que me cago en la puta Ya podemos ganar este partido Ya Por favor tírate La boca al menos De verdad Entre que este coche es una mierda Y me tocan Busteados o malditos Yo de verdad No puedo hacer más Por favor tírate Cangrejo Tírate En portería Ahí encerrado bro Sal de portería Bien Buen tiro No es otro O sea Estoy en backboard tío Tú estás en la puta portería Y se encierra en la portería Pero ¡Muévete! Perdón Es que estoy alterado chavales Hoy de verdad Estoy llevando una puta tilteada encima Que de verdad Llevo una partida ganada Me quedan dos por ganar Y no me paran de tocar Pedazo de inútiles Es que hasta ahora También te digo Claro Es normal Hay gente de mi rango ¿Sabes? Pero bueno Que si no lo grabo ahora Pues no me da tiempo Que de otro de RBCS No lo mato No tiene boost Tampoco tengo mucho La verdad La toca Voy a pillar el boost de medio Que mi compañero pueda con todo Tenía que intentarlo La verdad La verdad No os voy a engañar Tenía que intentarlo O lo intento O es que soy un gilipollas No sé como novedad También te digo Le llego a dar y el gol Porque de otro se ha quedado esperando Le llego a dar y el gol ¡Me cago en la puta! Psycho y Y vamos Y Y me desnudo Mi compañero No se va a hacer un saque Vamos mal Ahí se va a quitar A robar el boost No tengo nada Mi compañero tampoco Bueno Me revientan No tengo ni pads Vale La bloquea No te cagues Nombre No Boost Vale A ver La suda tío El tío va recto Voy a peinar ya A ver Que pasa Vale ¡Chuya! Es chuya Tírate por favor Bueno Le han robado hasta el boost Y sigue dando vueltas Cuando quieras Cuando quieras te tira Pero Deja de hacer la del cangrejo Por favor ¿Ya tiene boost? 1v1 Osu ya Siempre confié Es que no he ido ni cerca De la portería Es una locura esto A ver si puedo dar a esa Voy a estar por ahí Vale Está ahí ya Esa que era open Menos mal El otro no ha chutado Porque se había comido A mi compañero Vamos Madre mía No me ha hecho Ni un wave dash Bueno Había intentado Subía Lo tengo yéndome a matar ¿No? Ah pues no Normal Este se lo puede complicar ¿Eh? No voy ni a ir Es que no me fío De mi compañero No voy a ir Mejor que vaya él Mira Ese es su challenge Tío Lo que tengo que leer Es que de verdad Es que no lo entiendo Me cago en toda Tu puta madre Y me choca tío Estoy desolado Estoy desolado bro Estoy desolado Estoy desolado Estoy desolado Estoy desolado Estoy desoladísimo bro Dale por favor Menos mal La he metido Me llega a quitar El balón Para no meterla Lo insulto Por poco ¿Eh? Por poco 34 segundos Por favor Vamos a ganar esta Bonibus Lo pone para todo el mundo Esa es buena Esa es buena Sigue suya Esa es chaval Y lo pone el paz ahí Que se ragen Que se ragen Venga va Soy un tanque también Está buena Madre mía Me ha visto Pero vamos De lejos Estoy contigo Suya Confiemos en que cortes Por aquí ¿No? No ha cortado ¿Eh? Suya Métela Madre mía Penalti Sergio Ramos Se va a comer Pero tío Era chutar a puerta Y le ha tirado al techo Tío Me voy a dejar a mí Meto gol Debería haber dejado Estaba ahí ¿Verdad? Es culpa mía Qué pena No me ha matado No llego Suya Pide todo ese boost Mi coche No sabe Derrapar No da falle Suya Hijo de puta Que era open Casi da peino Tú Ahí no estoy Suya Tengo tiempo El salto No me ha dado Las cosas como son No lo he matado Tío El tiempo irá por boost Madre mía Suya Tus challenges Bro Tus challenges En nada Y tus challenges Yo lo mismo Bro Ahí está Solo puedo hacer eso Bro Pide todo este boost Madre mía Lo que tengo que leer Lo que pillo el boost Al menos Bueno Lo que pillo el boost A suya se lo roban Se lo follan Y me voy a parar Otra vez Yo, ¿verdad? Efectivamente No Es que, bro ¿Por qué me la quitas? Es que no tengo boost No me la quites Oye, suya va a dar En algún En algún 50 Bro Me he pegado Por favor, suya He ganado este partido No me lo creo He ganado con un maldito He ganado con un maldito No he metido Ni un gol Y le he sacado 300 puntos No he metido Ni un gol Y le he sacado 300 puntos ¿Qué puta mierda De tiro he hecho? He ganado Menos mal Menos mal Para que veáis Lo que estoy sufriendo Yo, este Estos lobbies Por favor, tío Vamos Vamos a por la última partida Tercera Y espero que Última partida Bueno, para vos Para mí la sexta Pero bueno Madre mía, tú Estoy desolado Pero al menos Hemos ganado la última Bueno, empezamos De puta madre Pongo un mybat Y seguimos jugando No me ha dado reset No puedo pillar un reset Con este puto coche Pero como se nos un reset Con que rueda nos he dado Es que esta puta mierda De verdad Lo voy a poner de los últimos Odio este coche, tío Estamos bien No se me tira Es que se hace el reset Y se hace un around the world La verdad O sea Esta partida Ya Tiene Yo ya vengo desolado Vengo desolado Y esta partida No tiene buena pinta Y me esquiva Y pilla el boost Pero porque no ha sido Por el boost Sinvergüenza, tío Ay, ¿por qué no ha ido Por el boost Mi compañero? No se lo ha parado Ah, que sigue con cero Yo no lo entiendo Pues no Pues boost para mí ¿O no? Va a llegar Voy a ir a matarle Pues no le mato Obviamente Oye De verdad Este puto coche Es una puta basura Bueno Tiene que esquivar Hasta mi compañero Lleva Vamos a ir a la corto ¿Pumpi? Bueno Justo me vienen a hablar Mientras estoy grabando Yo estoy flipando Vamos A ver Si estoy tan callado Este partido Es porque quiero ganar Y no tiene pinta Que gane La verdad Quiero solo dejar De usar este coche Y no pido más A ver Tengo 20 de boost Mira, lo que da tú ¿Ves? Tú tiras más arriba Voy a dribblar Y me tomo un poco Para arriba tú Aguanta Que lo mato Lo puedo matar ¿La mete? Ahí lo ha hecho bien Vale Venga, va Uno, dos Dos minutos y medio Tío Por Dios Tío Estoy O sea De verdad Perdón por no comentar Pero es que Entre que mato O sea Nada más empezar el episodio Me tocan dos busteados Luego me toco Gano una Luego me toca Dos malitos Y este coche Es una puta mierda Pues yo Me vengo abajo No sé vosotros No voy con bombenta Ya Tiene fácil Vale Vale No está mal Lo pago el perro Se lo para Vale ¿Qué más? No te voy a dejar Ni un bull A ese sí Porque no llego Lo bloqueamos Este busto es mío ¿No la pasas? Un paseo Así timidón La presión Me ha pegado Bro Todo el rato haciendo Y me peta Tío ¿Ya? Eso de que no hay A vuestres Un Aufec Y no le llego A matar Por nada Y no me engancho Bueno Lo robo el busto Al menos Igualmente Pechune No llego más Roba el pad Algo más Vemos en qué Vale Va el larguero Pero por qué Ha salido tan fuerte El cic No lo entiendo ¿Por qué ha salido tan fuerte? ¿Qué pech me ha hecho tú? Prichune está ahí Sin bust ¿Por qué? Una pregunta ¿Compañero? ¿Eh? No he pillado el busto Me voy a por el busto No te he matado De mi dagro, tío Vaya freno Hermano me ha cascado Oh Y da ya igual, tío La toca a su compañero Y da ya igual Es open Es open Por favor Oh, Dios mío De mi vida Y de mi corazón ¿Pero qué pasa hoy? Qué barbaridad ¿Cómo no ha botado eso? Oh ¿Cómo no ha botado? Menos mal Oh Dios mío Vamos, por favor ¿Vale? ¿Soy un puto tanque? ¿Pero qué haces? Cabrón Era open Se le ha comido Tenía open Y se le ha comido Que sinvergüenza Eres un sinvergüenza Bueno, he metido pepo Porque me apetecía La verdad Voy a ganar Soy demasiado bueno, bro Vaya adherida Te acabo de pegar Por fin Con una partida, tío Bueno, las tres Que faltaban Dios mío Qué barbaridad Se le ha adherido Tú Bien Episodio terminado Chavales Vamos a ver el ranking Y a ver en qué posición Ponemos esta putísima Mierda de coche Pues sinceramente Viendo el top aquí Yo lo voy a poner Por encima de Formula 1 El puesto 21 La verdad No me ha gustado Una puta mierda Es un puto tronco No tiene lo bueno De un tronco Que es Que es largo Es largo Pero es killbox fantasma Tiene una killbox fantasma De la hostia O sea, me parece Un puto mierdón de coche Pero bueno Ahí tenéis las tres partidas Ya sabéis Dejadme en los comentarios Que igual queréis que sea El próximo coche El comentario con más likes Pues va a ser el próximo coche También os digo Pensad coches que pueda tener Que una vez me pusisteis Firmuleta del Halo Y eso estaba en la killbox Coches que yo pueda tener Si es libre es aún El Octane El Fennec El Dominus Coches así El Breakout incluso Creo que no lo he usado Y no me habéis puesto ninguno de ellos Así que bueno Dejadme en los comentarios Cualquieres que sea el próximo Like, suscribiros Nos vemos en la próxima